Makaula y Culkin impresiona con su drástico cambio de apariencia El recordado actor que deslumbró a Hollywood en la década de los 90 por su papel en Mi pobre angelito sorprendió con un cambio de look, luego de varias imágenes que preocuparon a sus seguidores por su evidente deterioro físico Esta es la más reciente fotografía de Culkin antes de su increíble cambio de imagen. Fue en la Comic Con Nueva York de 2015.Archivo AFP La historia de vida de Makaula y Culkin es muy similar a la de la película que lo llevó a la fama Mi pobre angelito se quedó en una casa de los 90's, a la que cada fin de año millones de personas viajan para reírse con las aventuras del pequeño que con valentía e ingenio defendió su hogar familiar Después de esa actuación estelar, como en el film, todo el mundo lo olvidó y cada vez que reapareció se habló más de su adicción a las drogas, sus excesos, su aspecto físico o sus trastornos de nutrición, que de sus nuevos papeles en la industria cinematográfica Su última gran aparición había sido en octubre de 2015, durante la Comic Con de Nueva York. Su presencia en la convención obedecía a una conferencia sobre la serie Robot Chicken, pero, nuevamente, lo más comentado de su regreso fue su apariencia Aún con su barba rubia, pero con el pelo largo, su presentación de ese día fue titulada en todos los grandes portales de entretenimiento Esto con su evidente cambio de apariencia. Fue apenas entendible que se fijaran más en su nueva imagen, pues la última gran referencia era esa icónica foto de 2012 que lo hizo aparecer en todos los tops de antes y después de los famosos, debido a su rostro demacrado Luego de ese día, en repetidas ocasiones se le dio por muerto por supuestas sobredosis y abusos de otras sustancias La foto de 2012 que inundó internet con especulaciones sobre una posible adicción de Culkin, foto de su presentación en la Comic Con de Nueva York, en 2015 pero sin estar muerto, revivió Su más reciente aparición fue aún más impactante. Como siempre, nuevamente por su imagen En una fotografía tomada en un local comercial de Los Ángeles, Culkin se dejó ver con un renovado look sin barba, el pelo corto y una vestimenta muy distinta a la que habitualmente presentaba La imagen le valió miles de comentarios positivos por parte de sus admiradores y hasta los que no estaban tan al tanto de su carrera Los internautas, que no desaprovechan ninguna oportunidad para convertir las redes sociales en una fábrica de memes, también fueron implacables y bromearon con la nueva apariencia de mi pobre angelito, al punto de convertir su nombre en tendencia en varias latitudes del planeta Vea algunos de los memes más graciosos sobre el nuevo aspecto del actor que, en efecto, a sus casi 37 años luce mucho más joven que las fotografías que tanto preocuparon a sus seguidores ¡Suscríbete al canal!